Informándome que tenía un pleno de parte de la vivienda para hacer efectivamente un puesto y bueno. Y estoy muy agradecido con la entidad que nos ha dado esta ayuda en estas épocas de pandemia. Muchas gracias. Como a ellos, estamos llevando ayuda a un millón de personas en más de 110 municipios de Colombia. Porque cada colombiano es parte de nuestra familia. Estamos moviéndonos por Colombia. Da Vivienda y Seguros Bolívar.